A los hermanos, pastores, bendiciones que están de este lado, bendiciones hermanos, las iglesias que han venido para acuerpar esta campaña, al pastor local, a la iglesia local, bendiciones, nosotros estamos agradecidos con la iglesia local por habernos invitado para esta campaña maravillosa. Nosotros queremos entonces empezar con los cantos, compartir con ustedes estos bellos cantos, mis amados hermanos, para la gloria y honra de nuestro Señor. Esperamos que cada canto sea de bendición, de edificación para nuestra vida, mis amados hermanos. Descansa ya, descansa ya. Deja tus cargas y tristezas, ahí mismo donde estás. Oí la voz, oí la voz. Él me insistía tristemente en hacerme descansar. ¿Quién eres tú, dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué me empeñas en hacerme descansar? Es mi dolor y mi aflicción, es mi dolor y mi aflicción, que mis tristezas y mis cargas te impiden descansar. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. De Nazaret. Tú eres mío, yo te amo, yo te quiero libertad. Por ti morí En una cruz Y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya ¿Quién eres tú, dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Es mi dolor y mi aburción Y mis tristezas y mis cargas que me impiden descansar Yo soy Jesús De Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí En una cruz Con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya Descansa ya Descansa ya Descansa ya Soy en Jesús, para el hombre pecador, si tú quieres descansar. Entrégale tu corazón, vení a mí, dice el Señor. Los cargando así cansado. Descanso eterno ofrezco a todo el pecado. No hay otro nombre bajo el cielo. En quien puedas hallar perdón. Solo Jesús, Hijo de Dios. Perdón y paz te enterarán. Venirá a mí, dice el Señor. Los cargando así cansado. Descanso eterno ofrezco yo. A todos los pecadores. Aunque sea con tristezas. Pero a Cristo no lo dejo. Aunque sea con misión. Pero a Cristo no lo dejo. Porque sé. Bien lo sé. Bien lo sé que la vida de Cristo me ha dado. Aunque sea con pobreza. Pero a Cristo no lo dejo. Pero a Cristo no lo dejo. Aunque sea con amor. Aunque sea con hambre. Pero a Cristo no lo dejo. Aunque sea con amor. Aunque sea con amor. Pero a Cristo no lo dejo. Porque sé. Porque sé. Porque sé. Y en lo sé que la vida de Cristo me ha dado. Bien lo sé que la vida de Cristo me ha dado Cuando fallo en tinieblas, perdido en la maldad Busqué muchas maneras de cambiar a mi vivir Siguiendo a dioses muertos, hechos de manos de hombres Y nunca, nunca pude hallar la salvación Y Dios solo pidió Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Y Dios solo pidió Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con letras de oro Mi nombre escribió Y allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Y Dios solo pidió Y Dios solo pidió Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Y Dios solo pidió Y Dios solo pidió Y Dios solo pidió Pudo cambiar mi ser Y Dios no pidió Y Dios solo pidió Y Dios no pidió Y Dios solo,izations Ya no pidió Gloria al Señor Solo paga la flota, solo paga la flota Solo paga la flota, con eso no es que suficiente Bien mis amados, cerramos No tienen nada, solo gana el cambio Bueno, 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 sí Bueno, gloria al Señor Así es mis amados hermanos De esta forma ha cantado siempre el dueto David En la tarde de ayer decíamos Como parte de quizá la historia o testimonio del dueto David Recomenzamos hace muchos años Cuando yo tenía nueve años de nuevo Hoy no tenían goces, no tenían ganas como ahora Han pasado ya más de cuarenta años Para ser exactos, para este mes de marzo Cumplimos cuarenta y siete años Estar cantando ya al Señor Y ha sido una bendición maravillosa Para los hermanos que no estaban ayer Reciban saludos de la iglesia Nosotros somos de la iglesia de Dios allá en Guatemala Y antes de salir Los hermanos nos pidieron que les entregáramos Estos saludos a ustedes Mis amados hermanos Así que usted sabe como decía el hermano Somos una familia en Cristo Somos uno en Cristo La misma sangre de Cristo Nos ha limpiado a todos mis amados hermanos El dueto David ha grabado muchísimos discos Discos de coros, de himnos Pero hay dos discos que dice el dueto David Y su invitada especial Hermana Lina Rodríguez Resulta que hermana Lina Rodríguez es mi esposa Ya que el dueto David ha acompañado a muchos dos femeniles Como el dúo de las hermanas Débora Otras hermanas que acá quizás no se oyen Pero el dueto David ha hecho el acompañamiento de estas hermanas En varias grabaciones Pero estas grabaciones donde dice el dueto David Y su invitada especial Hermana Lina Rodríguez Le decía que ella es mi esposa Y bueno Hace diez años que anda con nosotros Porque cuando los niños estaban pequeños Ella no viajaba con nosotros Pero nuestro hijo más pequeño Tiene veintidós años Él ya se baña solo Ya se cambia solo Y su comida Y hace su comida Pero cuando estaba chiquillo No se podía hacer eso Pero ahora Pues entonces Por eso mi esposa Anda con nosotros Quitarle el algodón Entonces Mis amados hermanos Queremos interpretar Pequeño problema Caca con los cables Yo soy muy Muy delicado Y muy cuidadoso Pero no sé qué pasó ahora Pero ya Creo que está resuelto Así que vamos a Seguir cantando al Señor Y compartimos estos cantos Ahora soy feliz Ahora soy feliz Adiós, gracias Me doy Pues él me perdonó Y con su amor me dio Todo lo que hay en mí Ahora tengo fe Y pienso que sin él Ya nada puedo hacer Si hay ganado el poder Para poder vencer Al diablo atentador Señor dame poder Para poder vencer Al diablo atentador No necesito más No necesito más El mundo y su alba En Cristo tengo paz Dulce consolación En medio del dolor En medio del dolor No dudes más de Dios Y de su gran poder No hay otro como él Aliviar Aliviar tu dolor Aliviar tu dolor Y quita tu maldad Tendrás felicidad Aliviar tu dolor Y quita tu maldad Tendrás felicidad Tal como el ciervo grana Por lípidas corrientes Mi corazón ardiente Por ti se inspira unión Tal como el ciervo grana Por lípidas corrientes Mi corazón ardiente Por ti se inspira unión Estás sediento Estás sediento Mi alma El agua cristalina De la bondad divina Mi alma tiene sed Estás sediento Mi alma El agua cristalina El agua cristalina De la bondad divina Mi alma tiene sed Mi familia y de noche Son lágrimas cantentes Diciendo a mí las gentes En donde está tu Dios Mi familia y de noche Mi familia y de noche Son lágrimas cantentes Diciendo a mí las gentes En donde está tu Dios Si abate mucho mi alma De buscar confianza O Dios de mi creencia Escucha mi oración Si abate mucho mi alma De buscar confianza O Dios de mi creencia Escucha mi oración Estás sediento Mi alma El agua cristalina De la bondad divina Mi alma tiene sed Esta sedienta mi alma El agua cristalina De la bondad divina Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed Tuya soy mi Señor Tuya es mi vida Mi carne es débil, pero tú eres fuerte Ayúdame, Señor, llevando a sí Mi mano de la tuya está en la muerte Ayúdame, Señor, llevando a sí Mi mano de la tuya está en la muerte Que no sigan a mi alma los placeres De este mundo engañador no quiero nada Solo querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Solo querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Limpia, Señor, mi corazón de mis maldades Borra el dolor de mis iniquidades Ayúdame, Señor, quiero ser bueno Gloria de mí, la sombra del pecado Gloria de mí, la sombra del pecado Ayúdame, Señor, quiero ser bueno Gloria de mí, la sombra del pecado Gloria al Señor, mis amados hermanos Cantos viejitos, cantos viejitos Cantos viejitos, pero cómo nos animan a seguir adelante Porque el enemigo no está viendo si tenemos 40 años de ser cristianos No está viendo si aceptamos a él o el que quiere destruir nuestras vidas Yo acepté a Cristo cuando tenía 8 años de edad Nací en un hogar cristiano, pero acepté cuando tenía 8 años de edad Pero mi último hijo me ganó porque él aceptó cuando tenía 6 años Ahora es músico en la iglesia, ahí está activando Pero él se entregó a Cristo, estaba muy chiquillo Pero entregó su vida a Cristo Jesús Así que hermanos, pónganse un momentito de pie Vamos a cantar un himno muy conocido Este himno Este himno lo grabaron Los hermanos voceros de Cristo Por cierto, ellos son autores de muchos himnos Pero este no es hecho por ellos La letra ni la música Pero ellos lo grabaron en el volumen 4 Hace muchos años Y nosotros lo grabamos a nuestro estilo A petición de mucha gente Y hoy lo queremos cantar Yo sé que usted sabe algo de este himno Porque se ha hecho muy popular Y es el himno que dice Escogido fui de Dios en el amado Queremos que canten todos Porque estamos aquí hermanos No por casualidad, no por ser buenos Porque Dios nos escogió Por eso estamos aquí Escogido fui de Dios en el amado En lugares celestiales Su protección me dio Antes de la creación El plan fue hecho Por su santa voluntad Con fuerzas Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Y voy ando en esta vida Con secundidad Porque me escogió Mi Dios Me escogió Para la alabanza De su gloria Y síntoma en las alturas Con Cristo mi Señor Grande fue la admiración Al ver su gracia Cuando me escogió Mi Dios Tengo un sello Que el Espíritu me ha dado Cuando mi Dios Cuando mi confianza puse Solo en mi Salvador Sé yo Sé yo Que el Señor Que el Señor Que el Señor De mi vida Eterna Escogido fui de Dios Fuerte mis hermanos Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Y las fuerzas De este mundo No me podrán dañar Y voy ando en esta vida Con secundidad Porque me escogió Mi Dios Fuerte ese aplauso A Cristo Y puede sentarse Mis hermanos Fuerte ese aplauso El tiempo Con el hermano Pastor Gloria a Cristo D其ido 처음ió Feliz Le Fui Le Gracias.